¡Sumo le mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Sumo le mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Sumo le mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Sumo le mambo pa' que mis gata prendan los motores! ¡Vengo bailando rompiendo! ¡¿Y dónde está mi gente?! Sonido de planos Dile que yo soy el que te quiere Dile que yo soy el que te quiere Que tú miras Presentado Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que nos ha torcido Y como un loco, sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Con esa cinturita Bailando me sequita Con esa cinturita Bailando me sequita Eres mía Eres mía Mía, mía, mía Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un negatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero Si está pasando eso prisionero Soy el amante El que siempre te responde Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Puro, puro chantaje Que no todo empieza No en la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Dile que yo soy el que te quiere Dile que yo soy el que te quiere Escapate conmigo Por favor Por favor Yo necesito un romano en mi vida ¿Quieres un romano? Escucha esto No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Estoy perdiendo el control Yo también la amé Yo también la amé Dembo Son dos saquitos de ajo Que te voy a poner a maja Eso ya no es chapa Eso es majarete Tú tienes la vaina Que le gustan los toletes La chapa más sicaria Que le gustan los sicarios Majarete tengo a diario Pero el tuyo está bacano La chapa más sicaria Que le gustan los sicarios La chapa más sicaria Que le gustan los sicarios La chapa más sicaria Estaba buscando Por las calles Gritando Como un loco tomando Papá de Dios En la iglesia Bailamos a chapa Y luego yo De locura De hipocresía total ¿Quién puede amarme el amor? Y defenderlo Levante la mano Por favor Levanta la mano Por favor Shake it 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 Shack Yo quisiera ser el walk y te protejo Superman Para exhibirte el universo Si fuese va en mano de noches de temor La baticueva, nuestro añito de amor Si yo fuere el hombre araña por un beso Si empieza a tu rascalos y después a tu marfón Eres mía, siempre viene bien Eres mía, 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 mía Realidad Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer ¡Un bronceado, el calor! ¡Zumba! ¡Súbela, baila, polla baja! ¡Pásala! ¡Buenos dopamine! ¡Uno de eso! ¡Un bronceado, baila, polla! No tomené Trimón, cinturas, rodillas, al piso Bye, bye, bye ¡19! ¡Qué guay controlándome! Una cartigrera que yo guardo donde te escribí Te sueñé que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Letiendo por ti Letiendo por ti Letiendo por ti Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro Rápido de azúcar Dame un bote de azúcar Dame tres de azúcar Flanky Morena, Flanky Morena Flanky Morena ah ah no me lo sugería no me lo sugería ¡Sangano! ¡Chiquira es brutal! ¡Sangano! 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 ¡Read her obvio! ¡Avante el amado, por favor! ¿Quién puede hablar del dolor? ¡No hagan la fianza! ¡Para que salga de mi corazón! Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Reading the signs of my body Come on tonight Even though my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, attention Don't you see baby, this is perfection I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad Yes Cuando se tiene una razón Para amar intensamente Se descubre de repente Que por ti ¡Estoy! Altyazle